¿Qué es el tema de Colombia? Pero también, gracias a Dios, estamos terminando un conflicto, pero nos tocó tener en muchas oportunidades situaciones donde había problemas de seguridad y tocaba llegar de la manera más segura porque estaba la guerrilla presente. Hoy ya no es así. Pero todo ese aprendizaje lo aplicamos para que el país en este momento tenga capacidad de respuesta, que integramos las fuerzas militares, la policía, los organismos de socorro bajo un solo sistema. Y eso hace que, por ejemplo, hoy para salir de Colombia nos juntamos en un solo sistema, pero trabajamos de manera conjunta de fuerzas, la fuerza aérea, el ejército, la Cruz Roja, la defensa civil, los bomberos. El gobierno de Colombia, a través de la Unidad Nacional de Defensa de Río, coordina y hacemos la conectividad con nuestra cancillería, con nuestras embajadas, para que el enlace de la cooperación sea de la manera más rápida. Estamos en vivo para Canal N, no sé si nos puede justamente mencionar en qué consiste esta ayuda que está llegando. Esta ayuda específicamente está marcada en mil paquetes de ayuda de alimentos, que alcanzan para cinco personas cada paquete aproximadamente, se bajan para unas cinco mil personas. Mil kits de aseo, tres mil plazadas, tres mil toldillos, mil seiscientas carpas tipo iglut. Esto tiene un peso de treinta toneladas, que son lo que ha podido movilizar este avión, que es un Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana.